hola mis amistades de facebook y youtube soy coach y sana donde ponte en forma con chill fitness voy a dar un momentito a lo que por supuesto como estamos en facebook que facebook le notifique a todas ustedes que estamos conectadas hoy estamos hoy es viernes octubre 21 y son las 5 y 3 de la tarde y sortán saludo a todas las que están conectando me pueden ir saludando sus y pique te conectaste recibí tu mensaje de texto pero te contesto ahorita me está un poquito ocupada así que ya ahorita voy contestando de tus textos saludos saludos a todos ok chicas bueno hoy quise hacer algo diferente ya que no lo había hecho anteriormente y todas me escuchan de men en este tomesap o corazoncitos para saber que me escuchan bien y no tenemos ningún tipo de problemas con el audio como a veces nos pasan hoy quise hacer algo diferente quise hacer un poquito un sopa porque tenía antojo de comenzó para ya que acá donde vivo está un poquito esté muy bien perfecto gracias está un poquito frío este el día lluvioso y en realidad nos quería comer hoy algo muy fuerte para el almuerzo así que me preparé este a unas sopitas unas sopitas entonces fui a hacer la sopa de el libro fixe no sé si la luz puede hacer que se vea por ahí del libro fixe italian wedding soup pero éste la voy a hacer a mi manera y le voy a dar un toquecito diferente ya que algunos de los ingredientes que están en este libro no los pude conseguir en la tienda así que éste son los ingredientes súper rarísimo así que no hoy le voy a dar un sabor diferente un toque diferente a la sopa y me quedó súper riquísima no pensé que me iba a gustar porque ya el web el italiano wedding soup es bastante de más vegetales más verdes se basan en muchos verdes pues no pensé que me iba a gustar mucho pero me encantó y me fascinó así que le vamos a dar el toque de nosotras y entonces me dejé guiar un poquito por el libro que yo siempre le hablo de ustedes que es el libro de recetas fixe este libro tiene más de 101 recetas y este es excelente para aquellas que quieren les gusta cocinar o no saben qué prepararse y están en el proceso de la perdida de peso ya yo tengo mi agua calentando acá y les voy a enseñar primero los ingredientes que vamos a estar utilizando en realidad no le puedo decir medidas porque yo soy de las personas como toda boricua yo no cocino con medidas yo cocino a mi gusto lo que me gusta mientras voy cocinando voy probando si le falta algo le voy añadiendo un poquito más de lo que creo que le falta así pues pues ustedes pueden anotar y entonces ustedes pueden darle sus propias medidas su propio gusto pero yo lo estoy haciendo a mi manera y compartiéndolo con ustedes que puede ser que pues también le guste ok pero lo que vamos a estar utilizando hoy primero vamos a estar utilizando unas espinacas frisadas de la mujer la luz creo que la luz molesta un poquito eso déjenme a sacar la moverla un poquito más ok pero que vamos a apagar esta luz acá porque me está molestando a este ve muy oscuro aquí chicas deme un momentito a lo que encuentro como acomodar la luz para que no nos dé tanto acá y no se vea tan no se vea la cara tan blanca como uno dice ok eso vamos a usar espinacas frisadas estas espinacas que yo compré son espinacas orgánicas y este son frisadas ya están un poquito descongeladas porque las tendrán las tubas fuera por un ratito lo que me preparaba pero éste vamos a estar espinacas congeladas vamos a estar utilizando también vegetales mixtos para él la sopa vamos a estar utilizando a celerí lo corté este celerí que estoy utilizando en un celerí orgánico así que este es el que estoy utilizando en utilizar en la noche de hoy y vamos a utilizar cada vez no sé cómo se dice cada vez en español pero es esta que está aquí a ese cabez es el que vamos utilizando para la sopa el día de me compré una bolita bien chiquitita bien que una miniatura la corte en pedacitos y ya la mitad me dio como bastante para dos contenedores así de grande eso da para suficiente ok esto ya tenemos sus contenedores vamos a estar utilizando la sal de mar el sisal vamos a estar utilizando sisal para darle gusto a la sopa vamos a estar utilizando y también mi voz si tú las quieres hacer las puedes hacer pero en realidad como no me iba a dar el tiempo es muy complicado estar haciendo mi voz italiana pues entonces las compré frisadas y vamos a utilizar estas mi voz italiana también vamos a estar utilizando o la tiza repollo ya está el cabez en repollo vamos a estar utilizando el orgánico entonces ese es el que vamos a estar utilizando la noche de hoy vamos a estar utilizando aceite extra virgen orgánico ustedes saben que el darkly powder no me puede faltar y le dio un gusto súper súper rico a la sopa y vamos a estar utilizando que a lo mejor muchas chicas digan pero no se puede ser coach se puede utilizar eso no sabe que se puede utilizar esto vamos a utilizar sofrito si se puede utilizar sofrito porque el sofrito es hecho con vegetales o no está mal utilizarlo en nuestras comidas así que vamos utilizando sofrito y este sofrito viene de puerto rico hecho de mamá huele es súper riquísimo porque eso ya tengo aquí en la olla el agua mía hirviendo y lo primero que vamos a estar echando entonces son los vegetales mixtos y no voy a hacer tanta porque en realidad ahorita dice bastante sopa así que me va a dar para que mi esposo tenga para trabajar y yo tenga un poquito de extra para mañana sin esperar otro gustito de sopa así que no voy a hacer un calderón muy grande de sopa todo está en la medida que tú quieras hacer y te vas a dejar llevar entonces por las cantidades de del agua que están utilizando entonces vamos a utilizar 6 a 6 caps de el chico orgánico dependiendo también de tu sabor ella te da para que tú uses 6 caps pero en realidad ahorita yo le puse un poquito más cuando estaba cocinando así que este vamos vamos a probar aquí son 6 caps se me están enramando un poquito más esta cosa es complicada me voy a echar uno más ya que se me enramó ahí ok entonces yo con el chicken broth yo lo que hago es que mientras voy cocinando si es que le echarlo un poquito más a mi gusto pues entonces le echo un poquito más de chicken broth pero si no pues ya está ready to go ok vamos a estar utilizando el celery yo el celery recomiendo que no utilices mucho porque el celery tiene un sabor bastante fuerte ya si te gusta el celery pues perfecto pero por mí a mí no me gusta mucho este de risa no voy a estar utilizando mucho este celery son como dos puñaditos de celery le voy a poner y entonces vamos a estar utilizando la espinaca el wedding y el italiano se basa bastante en la espinaca así que tiene que echarle bastante espinacas como tú que como tú quieras a tu gusto y yo le voy a este un contenedor como así de grande más o menos de espinaca así que la vamos a utilizar todas porque de eso se basa que el italian ok chicas también que se me olvidó decir desde el principio vayan compartiendo el vídeo vayan invitando a sus amigas para que se conecten veo que no hay muchas conectadas así que inviten a sus amigas para que se conecten con nosotras en la parte de abajo hay un muñequito que se le puede dar al símbolo de más e invitarlas a ella y compartir tú a este vídeo en tu facebook para que entonces las personas puedan ver y llegar con nosotros aquí a ver la receta ok eso ya le echamos el celery ya echamos los vegetales mixtos le echamos la espinaca ahora entonces vamos a echarle el sofrito yo tengo dos cucharadas de sofrito aquí sobre eso lo que vamos a estar utilizando dos cucharadas de sofrito que eso es súper suficiente para la sopa yo encontré que el sofrito le dio un poquito más sabor de ese verde de italian de alitalian soup como como debe ser así que al final cuando estaba probando la sopa este me di cuenta que algo le faltaba que no 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 tenía un sabor como yo lo quería echarle sofrito pues le cambió todo el sabor y quedó mucho mejor saludos chicas saludos o mayra saludos manecita que están por ahí saludos a todas chicas o que vamos a ejercicio este es el acceso que yo utilizo que yo siempre se la enseño a ustedes creo que la puse por acá a ver si la tengo por aquí la había sacado y ahora no sé dónde la puse anyway no sé aquí aunque ese es el chizo que yo les enseñe a ustedes es el único sal sal que nosotras utilizamos y saludable así que vamos utilizando chizo y normalmente es al gusto tuyo porque todo el vendiendo qué gusto tú les quieras dar a la sopa soy yo diría como una cucharada de sal y mientras vaya se vaya cocinando pues yo voy chequeando y probando si está bien en sal si está bien en chicken broth para que entonces tenga ese sabor que yo quiero ok entonces le vamos a echar el aceite orgánico extra virgen le vamos a echar tres tapitas del aceite el aceite le dio un sabor también súper súper rico me encantó al principio no se lo había echado porque no me gusta echarle aceite a la sopa nunca había visto que si sea una sopa con aceite por lo menos yo no la hago con aceite y cuando le eche el aceite pues me dio un cambio completo ok eso ya tenemos todos los ingredientes menos el mismo y el garlic vamos a estar poniéndole un poco de garlic powder si no quieres usar el garlic powder puedes cortar el ajo en pedacitos y también echárselo si quieres que te quede pedacitos de ajo en la sopa excelente si no yo no yo nunca utilizo ese ajo así así que siempre utilizo el del polvo creo que aquí más o menos tenemos como una cucharadita más o menos de de ajo déjenme buscar otra cuchara para probar más o menos como ya va el sabor de la sopa saludos a todas las que se están conectando saludos yo diría que le falta un poquito más de sal sé que le voy a echar un poquito más de sal a la sopa y lo que vamos a hacer es como todos estos vegetales tienen que misiarse, concentrarse entonces vamos a dejar la sopa hirviendo Dios mío esa palabra hirviendo para que entonces todos esos sabores se concentren y entonces el chicken broth que le echamos el agua de chicken broth también se condensa y nos dé el sabor que estamos buscando con la sopa ok luego lo tenía aquí vamos a estar haciendo este la yema de huevo estos son dos huevos que también vamos a estar utilizando entonces vamos a estar haciendo la yema del huevo y lo vamos a estar poniendo en la sopa es opcional si los quieres utilizar vamos a hacerlo acá ahora este si los quieres utilizar es opcional en ti si no te gusta la sopa con huevo excelente la receta lo lleva así que te recomiendo que se ponga en la receta pero si no lo quieres poner porque lo encuentras que te da por algo así una sopa con huevo whatever pues no es necesario que lo pongas ok saludos a todas por aquí saludos este Kamalish saludos Jessica eso parece la si es la clara de huevo es lo que estamos utilizando es la clara de huevo no vamos a estar utilizando la yema amarilla gracias Tilsa la yema amarilla porque este le va a dar algo malo a la sopa a mi no me gusta con la yema amarilla yo vamos a utilizar dos huevos normalmente con la clara aunque eso yo le quité lo amarillo además lo amarillo es necesario que nosotros lo saquemos de este nuestro nuestro plan de nuestro diario si te vas a hacer huevo al tratar de hacértelo este totalmente blanco yo por lo menos si utilizo dos huevos lo hago totalmente blanco si utilizo tres huevos le dejo más que un amarillo y si utilizo cuatro huevos pues le dejo más que una sola siempre trato de dejarle más que una sola a menos que use dos huevos porque lo amarillo es high en colesterol y entonces no es bueno para ti así que se lo pueden eliminar del huevo entonces lo que vamos a hacer es que esa clara del huevo lo vamos a hacer como si fuera un jabotillito y entonces después al final se lo vamos a echar con la sopa ya la sopa está hirviendo y al final de la sopa como las albóndigas que tenemos ya son precocinadas congeladas pues no tienes que a menos que tú quieras hacer las tuyas ¿verdad? por supuesto como yo les dije no tenía el tiempo y tampoco tengo el tiempo para estar poniéndome a hacer bolitas de de este de mi voz eso le soy bien sincera pero estas que compré me gustan la marca es excelente y este les quiero hablar eso de las marcas porque me di cuenta que muchas de ustedes me preguntan de marcas ok que marca de productos se están concentrando en la marca y después me dicen que no las encuentran y el problema es chicas que acuérdense es que muchas de ustedes no viven donde yo vivo y no van al mismo supermercado que yo no se concentren en la marca concéntrense en el nombre de los ingredientes y en que buen producto ustedes pueden conseguir en el supermercado a los que ustedes van normalmente a hacer sus compras así que no les voy a decir las marcas de lo que estoy utilizando porque entonces no vale la pena porque entonces se van a matar buscando en el supermercado y no lo van a encontrar porque yo voy a un supermercado acá que es Farmers totalmente de Farmers y este no es lo mismo que Walmart es sumamente diferente y el producto que ellos tienen a veces Walmart no lo tiene y a veces este Walmart tiene productos que ellos no tienen así viceversa así que no les voy a decir lo mismo porque entonces no marcas porque entonces no las van a encontrar ok ah historias de las mías me hago la vida más fácil besides así yo no tengo tiempo para estar rompiéndome la cabeza y estar haciendo yo misma las cosas soy una mamá super ocupada una empresa super ocupada y mi tiempo es bien limitado yo trato que si voy a comprar cosas frisadas pues busco la mejor calidad yo siempre estoy leyendo chicas los ingredientes en la parte de atrás siempre yo me fijo siempre los ingredientes de todo de todo de todo bueno hoy fue algo cómico porque hoy cuando yo fui al supermercado que yo compro las cosas había un muchacho nuevo que no me conoce ya todas las personas que en el supermercado que yo me conocen pues yo llevo años viviendo aquí en este town ya todo el mundo me conoce pero el muchacho era nuevo y entonces yo estaba buscando bolsas moviendo bolsas por supuesto las ponía donde iba otra vez para atrás pero me tomé mucho tiempo en la misma área y el muchacho vino donde mí como que con esa cara como que espérate se irá a robar algo se irá a robar algo ella entonces fue a buscar la manager para que dialogara conmigo a ver si yo estaba bien y cuando ella me vio me dice ay si es Gisela es que ¿por qué tú estás preocupando que Gisela esté mucho tiempo ahí para en la nevera? ella siempre hace eso porque yo siempre me estoy mirando a los ingredientes antes de comprar algo yo evito las cosas que sean altas en sodio evito lo que sea tenga high corn fructose syrup yo lo evito a todo lo que dará porque eso es lo que nos hace a nosotras subir de peso y nos hincha la pancita así que es importante que cuando ustedes compren un producto aunque diga orgánico busquen busquen los ingredientes lean los ingredientes normalmente yo siempre le veo las calorías busco el total de fat y el total de sodio el total de sodio es bien importante ok y si dice orgánico USDA excelente mucho mejor así que ya tenemos la sopa ahí entonces al final yo la voy a dejar a fuego lento como en el número 2 para que entonces todo eso se vaya concentrando y al final lo que vamos a estar haciendo es cuando ya tú termines la sopa como las albondigas yo dije que ya son precocinadas lo que tienes que meterlas al microwave calentarlas y ya hasta las si quieres ponerle un horno perfecto pero como el macro es lo mejor que me salva la vida a mi más rápido pero entonces después me voy a comer las de freezer y ya están ready precocinadas y entonces después que la sopa ya estén ready que tú ya le hagas buscado el sabor que tú quieres de la sopa que te guste como sabes pues entonces le vas a añadir los mismos y le vas a añadir el huevo ok entonces después que tú añades los mismos misboxes y el huevo lo vas a dejar un poquito hervir pero no mucho porque no quieres precocinar de más las albondigas porque acuérdense que ya están precocinadas o no vas a creer que esas albondigas se te pongan duras porque ese es el show de la sopa italiana de wedding soup a las albondigas italianas esas albondigas te tienen que quedar lo más suave posible ok ya tenemos el huevito aquí como si fuera el revoltillo la yema y nada más hice dos porque no vas a querer llenar la hueva la sopa de revoltillo así que hazlo así nada más miren la cantidad que les va a salir de huevo eso nada más lo que le vamos a estar echando a la sopa nada más que le sobrecargar sobrecargar de huevo vamos a dejar eso ahí y como ya yo hice la sopa mía pues vamos a pasarnos a la área de acá para que entonces ustedes vean como quedó ya ustedes vieron una foto pero para que vean pues como quedó y entonces con que otras cosas la mezclé y para explicarles un poquito más y entonces las que se conectaron utilicé cabbage repollo y te hice recordé repollo utilicé celery orgánico utilizamos vegetales mixtos que ya yo no los tengo aquí porque lo usamos completo en la sopa utilizamos sisal utilizamos espinacas congeladas orgánicas utilizamos el organic chicken broth que este es el que yo utilizo vieranlo ahí y si no encuentran este yo también utilizo este déjenme buscarlo es súper buenísimo también esta marca a mí me gusta este también yo lo utilizo pero esa marca me gusta más pero este si no encuentran puedo utilizar este chicken broth también y tenemos las meatballs usamos un poco de sofrito dos cucharas de sofrito y este garlic powder lo utilizamos utilizamos aceite de oliva y entonces un huevito también vamos a dejar las sopas ahí que cojan todo su sabor y entonces vamos a movernos a mi estación que es donde yo les enseño a ustedes toda mi sopa y entonces les voy a platicar entonces acerca de los contenedores de porciones como les funcionará ok so vamos me disculpan vamos a mover para acá denme un momentito esto es en vivo mi gente así que ok soltamos acá perfecto vamos a ver la sombrilla la luz hoy está bien oscuro aquí porque como está lloviendo está bastante oscuro así que este tengo la sombrilla puesta para que nos de la luz ok chicas ustedes la vieron en una foto pero ahí está la sopa y entonces lo que voy a hacer para que vean ustedes más la sopa voy a quitar aquí la cámara y voy a cambiar para que ustedes vean como quedó así que vamos a mirarla miren que rico queda esa sopa chicas entonces nosotras lo medimos con el contenedor verde para los vegetales entonces el contenedor rojo para las albóndigas el amarillo lo estamos utilizando porque lo puedes acompañar con unos chips es aprobado por el que tú comas unos chips este de de corn se les voy a enseñar acá lo que lo que yo conseguí para que ustedes lo vean este fue el que yo compré es organic yellow corn chip y es de white harvest esta marca me gusta muchísimo es gluten free es suitable for vegan son los veganos pueden comerlos y entonces esas son las tortillas que yo compré lo acompañé con un aguacatito dos o tres piecitas de aguacate que entonces sería el contenedor azul y entonces ahí tienen la sopa miren que rico se ve eso sabe excelente a mi me encantó es la primera vez para serles sinceras que como wedding soup y salió sabe super super riquísimo y lo que hice con las tortillas fue que agarré las tortillitas las rompí dos o tres tortillitas y las puse por encima así y me empecé a comer mi sopa y quedó super 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 rica y entonces el aguacatito lo que también hice fue que se lo puse por encima vamos a ponerle uno nada más a lo que pues grabamos aquí y entonces así fue que las hice la foto que les puse no se los puse no le puse los chips por encima porque quería que ustedes vieran la calidad de la sopa y que se apreciara un poquito más así que ahí tienen el wedding soup chicas es fácil super facilísimo de hacer déjenme enganchar la cámara nuevamente acá para entonces dialogar con ustedes y este las chicas que dicen que a mí no me gustan los vegetales y eso está lleno de vegetales etcétera déjenme decirle yo pensé que al principio no me iba a gustar porque como está llena de vegetales aunque a mí me gustan los vegetales pero es una sopa muy cargada de vegetales pensé que no me iba a gustar y me encantó me fascinó me comí el bowl completo que me preparé me fascinó y entonces las tortillas chips le dan ese ese sabor súper rico que te quieres comer toda la sopa así que pruébalan háganlan es súper sencilla de hacer se hace súper rapidísimo y entonces tienes todos tus vegetales en tu wedding soup y para este tiempo que está lloviendo está frío si vives acá en los Estados Unidos o cuando estén en Puerto Rico que sé que están teniendo mucha lluvia para allá y los quieren hacer súper 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 riquísimo entonces como ya ustedes vieron solamente utilizamos cuatro contenedores que fueron el verde el rojo el amarillo y el azul para la grasa saludable bueno chicas así sabe riquísimo les voy a dar un mulo un mulo ok riquísimo chicas las tortillas le dan ese sabor súper 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 riquísimo a mí me gustó y ahí está y ese es el wedding el italian wedding soup que ustedes se pueden hacer y entonces desde la comida suga es fácil de hacer denme en buscar el libro acá aprobado por el libro de recetas fixate todo lo que está aquí es aprobado por el libro de recetas fixate muchas personas dicen ay es que no puedo comer ciertas cosas o yo no sabía que yo podría comer tortilla chips si podemos comer ciertas cosas pero todo lo tenemos que medir con estos contenedores de porciones dejándonos llevar por nuestra guía nutricional y el libro de recetas si tienes el libro de recetas fixate así que yo le di mi propio sabor mi propio sazón lo hice diferente a lo que ella hizo ustedes saben que nosotros los hispanos siempre nos inventamos diferentes cosas así que yo le di diferente sabor pero esa es la sopa de ella y entonces yo utilicé más contenedores de los que utilizó ella normalmente ella aquí tiene limón yo no le eché limón a la sopa porque no sabía cómo iba a saber y entonces con los condimentos con el ajo yo encontré que no se iba a que me iba a cortar el limón la sopa no lo utilicé pero si ustedes quieren echar limón como ella lo dice aquí en el libro pueden hacerlo probarla no sé a lo mejor les gusta a ustedes pero yo no lo utilicé porque pensé que me iba a cortar lo del ajo entonces ella también pone una cucharadita de queso parmesano yo no le eché queso parmesano porque una vez que ya tú la tengas así ya este va a estar perfecta no va a tener que echarle más nada pero si le quiere echar un poquito de queso parmesano por encima es opcional tuyo pero como yo decidí utilizar entonces el aguacate con el contenedor azul pues no le eché queso parmesano bueno chicas dudas o preguntas las chicas dicen que se ve rico a ti sabe para tu casa bienvenida ya tú sabes donde vivo bueno chicas esa es mi receta de hoy fácil y sencilla de ser si las quieres hacer desde la comunidad de tu hogar comparte el video en tu facebook para que entonces lo tengas y lo puedas hacer en un momento dado que quieras hacerlo y sácalos la foto comparte la foto conmigo y también a mí en la foto así como hizo Teresa los otros días que ella hizo la receta que yo hice de tomate tuna salad ella lo hizo y me taguió y se vio súper riquísimo lo que ella hizo así que hagan las recetas que yo hago compártanlas conmigo y si quieres buscar más recetas de que yo haya hecho ve a mi canal de youtube Taipea Coach Gisela Long puede ser que te salgan dos páginas pero una de ellas no es porque no tiene videos así que busca la que si tiene videos porque fue que yo creé una cuenta al principio y después no lo utilicé más y volví a abrir otra así que en esa es la que están los videos así que me puedes conseguir en youtube también por Coach Gisela Long dale like comparte esta receta con tus amistades en tu facebook y invítalos a que también hagan la receta y posteen sus fotos para entonces yo venga que venga a mí también entonces antes de cerrar quiero recordarles que mañana vamos a tener también otro video live puede ser que a las 5 de la tarde de 4 de la tarde no se la abraza hasta yo les dejaré saber tengo una invitada especial mañana conmigo vamos a estar haciendo otras recetitas que ella la va a estar haciendo y va a estar ayudándola son mañana ella es la host ella va a estar cocinando perdón va a estar cocinando la traerá en casa y va a estar cocinando acá así que este vamos a estar con ella mañana yo les postearé más detalles más tardes mañana para entonces darle toda la información y se conecten con nosotras para que ustedes vean que también nosotras podemos comer ciertas cosas que no también nada más es vegetales y vegetales y vegetales como dicen muchas chicas o ensaladas etcétera podemos darnos el gusto de otras cositas más de acuerdo a los contenidos y porciones así que bye chicas gracias por haberse conectado y entonces las dejo bye bye bye